Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Pues en esta ocasión estamos con las ofertas del Summer Event O sea, el 4 de Julio Aunque sea 28 de Junio Bueno, se adelanto este evento chavos Este evento se llama Sinister Sentinel Sideshow Y es básicamente lo mismo que el 4 de Julio Nos van a dar a elegir 3 ofertas Conforme vayamos comprando vamos a poder conseguir más ofertas a elegir Todavía no me he decidido tal cual que es lo que vamos a escoger Tengo bastantes cosas Ya compré todo prácticamente Me hicieron falta unas cuantas cositas en la tienda web Les recomiendo mucho ir a comprar las ofertas mediante la tienda web Porque van a conseguir más runas Son como 300 runitas más por Odín Y así es como un 10% más de lo que te llevas Que si lo compraras directamente en el juego Entonces, tenemos las ofertas de runas que son en total 36 mil Si llegamos a conseguir todo Maldita sea ¿Por qué se fue esa oferta amigos? Bueno, como les había dicho Ya hemos comprado todo Aquí es un pequeño spoiler Estas ofertas son las del Tony Stark, creo Sí, son 940 runas Vamos a reclamarlo Y lo que les decía Era este evento Este espectáculo secundario de siniestro Si tú llegas a gastar 36 mil runas Vas a poder elegir al Weapon X O sea, es el límite de runas Que tú puedes conseguir Estas ofertas son completamente gratis En el sentido de que si ustedes farmearon durante meses Van a poder acceder al Weapon X de 7 ¿Ok? No van a poder conseguir las ofertas de la tienda web Porque pues para eso tienes que comprar dinero Comprar dinero Comprar ofertas con dinero real Bueno Estaría cabrón comprar dinero, ¿no? Bueno Entonces Ahora sí Ah, no es la que te dan, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, nos faltan como 2 mil runitas Y ya conseguimos eso Vamos a reclamar ahora El de las runas que ya hemos gastado Hemos gastado 29 mil 250 runas Son dos cristales valientes aquí Un cristal de 7 No, güey 10 paragon nexos Otro cristal titán Y les digo Es lo único que nos hace falta Ya para conseguir a Weapon X de 7 estrellas, amigos Entonces ¿Esto no tienes? Tengo 160 millones Creo que sí me alcanza para todas las ascensiones No creo Bueno Obviamente vamos a comenzar con lo más débil Lo más caquita Tengo 22 cristales valientes Pero antes de eso Tengo cristales paragon nexos ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con nexo Con esos Son 10 paragon nexos Es lo más débil que tengo 10 cristales Vamos a ver si sale Que salga un cristal de 7 estrellas aquí, amigos O un nexo de 7 O un luchador de 7 Cualquier cosa Es ganancia, eh Solo 7 estrellas son ganancia Chíngale 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 Uuuu 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 Despertamos al guardia al Abril Despertamos al guardia al güey La suerte del manco Alá Y dice que no tiene suerte Esto es lo peor, Alex ¿Lo puedes creer? Que dice que Todos los días dice que no tiene suerte Todos los días Esto envidia alimenta mi ego Ya estoy feliz, güey Y un 7 estrellas en los cristales paragon, güey Me la suda, men Ya da igual lo que me den, amigos Sí, por eso lo hables rápido ya Es de 6, ¿verdad? Sí, es de 6 Yo pensé que era de 7, güey Aguanté el grito Sí, porque el de El Sam Wilson Igual lo tengo de 7 Y duplicado, güey Y lo tengo por 20, creo Uff Qué bonito, guardián, amigos Y es que ese ya lo teníamos Él era un proyecto a subir a rango 3 Pero me decidí por Warlock, amigos Cuando podía subir uno en un tecnológico Comenzamos filosos, chavos Esperemos continuar así, ¿eh? Esperemos continuar así Nada mal A ver ¿Qué más tenemos por acá? Vamos con los mutantes de 7, ¿verdad? No sé, todavía tenías unos valientes, güey Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Black Widow de 6 Nice Ah, güey La reliquia, güey Me hacía falta, men Uy Uy La Black Panther, güey ¿Será que lo agarre? O voy piedras a Gambito Mi Gambito es el que tengo en rango 3, güey Tienes que es a Gambito Pero te dieron piedras, güey Tengo cuáles de piedras Pero si la tienes por 200 Mucho mejor Eso sí, ¿verdad? Recuerda que necesitas prestigio porque eres de los suyos Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Tienes razón Aquí tenemos un oficial de caos aquí Güey Thor de 6, güey Gamora me daría prestigio, pero Thor de 6, güey ¿Qué hago, güey? Esa de Thor es muy buena Ya le hiciste caso una vez a... Sí, la otra me la quedo No, ¿verdad? Sí Nos vamos con Thor Sí, 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 sí Sí, tenía que ir con Thor, amigos Tenía que ir con Thor Esa de Thor es muy buena Reliquia Me dio como 14 puntos ese Gambito nada más, ¿eh? A lo mucho No me dio casi nada de prestigio Eran 3 nuevos Rango 2, rango 3 Vamos con los Cristales Valientes, es verdad Cristales Valientes, amigos Aquí están Voy a girar estos dos Y los otros 20 al madrazo Nada más porque son números impares Bueno No son de 10 en 10 Ay, güey, ese boxecito ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Oye! 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 Me habría encantado ese nexo de 7, güey ¡Ay, güey! Yo pensé que se movía el otro Iron Man, güey Dije, no, 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 no ¡Hala! ¡Hala, chaval! Dos Cristales y uno de 7 por ahora, güey ¡Mira nomás! Dejen su like, chavos Para la suerte Va a quedar afónico hoy, amigos ¡Ahí va! Uno de 7 más, güey ¡Perece! ¡Perece! ¡Se ganó uno de 7 ahí, güey! ¿Quién es? La bestia Que sea Onsla Ah, no puede ser Onsla, ¿verdad? ¡Uy! ¡Chavecito del amor! ¡Perece! ¡Sí! 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Ok ¡Perfecto, güey! Sale y regresa, ¿no? Sí, sí Una más Ahí también salgo y otro ¡Perfecto! Alguien que vaya contando Cuántos 7 estrellas En los cristalitos más pedorros Estamos consiguiendo, amigos, ¿eh? 3, 3 Van 3 ¡Y buenos! Sí, güey Porque hasta el Iron Man Infinity War Defiende, ¿eh? Y entre más duplica, mejor Ahí va Cero nuevos Vamos a ver Nada Nada, nada Ya, ya estábamos muy lecheros, amigos No hay pedo, no hay pedo No es todos los días No hay pedo O sea, un 2, 7 estrellas, güey En esto En estos cristales valientes Está bien Está bien Perfecto Ok Eh Tengo Nexos de 7 Creo que voy a ir por esos primero No, primero con los del Arcade, creo Pero antes de abrir Los destacados Tengo uno Dos normales, ¿no? O los de clase No, primero los de clase ¿No? ¿Serán? Los mutantes Sí, los de Arcade Son Tienen más Luchadores Buenos, ¿verdad? Vamos con los mutantes Únicos A ver, chavos En estos mutantes En estos mutantes Queremos A Danny Munstar Y no solamente Que nos la den una vez Duplicarla O sea, dos Dannys aquí O puro Sunspot, güey O pura Domino Esos tres luchadores En específico quiero Esos tres Vamos a ver El primer cristal Ese fue el único motivo Por el que agarramos esto, ¿eh? ¡Uno de cuatro! ¡Uno de cuatro! ¡Uno de cuatro! Y aquí nos mantenemos, amigos Y aquí nos mantenemos En el chat son brujos Igual le dijeron Domino, güey ¡Uno de cuatro, amigos! ¡Duy! ¡Casi, güey! ¡Casi era dos de cuatro, güey! ¡Casi era dos de cuatro, güey! ¡Casi, güey! Ese ya lo tenía yo duplicado Lo tengo igual en rango dos Uno de cuatro Uno de cuatro Vámonos con dos de cuatro Y estoy feliz Ok Más piedras singulares En Bishop Ya lo tenía duplicado Uno de cuatro ¡Uno de cuatro! No nos han dado malos ¡Dani, Dani, Dani! No, ya no quiero a Dani, güey Porque estaría sin dúplica Ya no O Domino O Sunspot Más singulares Más singulares Más singulares Más singulares ¡Jabok! Está bien Es nuevo No lo tenía Está bien ¡Perfecto! Esto cuenta Está el básico Sí ¿Sí? Sí ¡Uf! Como un titán Dos de cuatro, amigos Un inesperado nuevo Que la verdad No me lo esperaba para nada, eh Dos de cuatro No hubo Dani No hubo Sunspot Pero sí hubo una Domino, amigos Eso es bueno Ok Los de Arcade Vamos con los de Arcade Primero los normales Y tenemos dos nexos, eh Aquí ¿Qué es lo que más queremos, amigos? Dúplica de Bullseye Dúplica de Araña Stark Dos Prowlers Ok Primera dúplica de Ángel, amigos No me desagrada No me desagrada A pesar de que Algunos dirían Ah, está muy me... No No me desagrada Pero me voy a echar para atrás Porque no quiero otra Ángela No quiero otra Ángela Aquí Full positivo soy, amigos Hasta Shuri No estaría mal Porque creo que Shuri Está en el pool igual Vamos a ver Lo mejor sería La dúplica de Araña Stark, amigos Ok Nueva Es nueva No la tenía, amigos No la tenía Perfecta Y fíjense que Guillotina 2099 En algunos metas Es problemática En defensa Está bien Eh... ¿Qué sigue? Los Arcade Pero Nexus Simón Dice que tendrías De siete normales Pero todo eso Lo va a abrir junto Sí, sí, sí Esos juntos A ver Este es Nexus Arcade, amigos Esos juntos Let's go Let's go Meses de preparación Meses de preparación De analizar De si escogías Dobles Se los dije Se los dije Un Starkey Un Masacre Y ahora ya tengo A Starkey duplicado Y tengo A Masacre Y cuando salgan Los cristales de Masacre Vamos a poder Duplicarlo ¡Uf! ¡Fuego, güey! Se viene Prowler ahora, amigos Y lo duplica Titán ¡Uuuh! ¡Nice! ¡Nice! ¡Uf! ¡Box! O Capitana Marvel La Capitana Marvel La podría duplicar Después del evento, güey ¡Box está en el... En el básico! En el básico está La Marvel no, güey Sí, vamos con Capitana, güey Definitivamente Sí Vamos con la Capitabla, amigos La Capitabla Definitivamente Definitivamente Ya con esto garantizamos Duplicar a Capitana Marvel, amigos Y es, amigos Créanme ¡Wow! ¡Starky, amigos! ¡Ja! Lo sabía, güey Lo sabía Que tenía que jodear, amigos ¡Ja! Sí, pero Vox Está en el básico, chavos Sí, en el básico está En cualquier otro momento Ok, vamos ahora A los... De siete estrellas normales ¿No? ¡Uy, güey! Abría este cristal exaltado Sería... Sería... Mucha cagada, ¿no? ¡What the fuck! ¡Lo tomo! ¡Lo tomo! ¡Ya está por ochenta el desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es por... Pero... Esto, amigos Veinte por ciento De que fuera uno de siete, eh Creo que se llevó Toda la suerte De nuestro... ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes lo decidieron! ¡Ustedes lo decidieron! ¡Eso es por ochenta el desgraciado! Oye, acaban de dar la sentinela Ah, no, ya lo tenía Ya lo tenía Sí, no lo elegí a él En el... En ese de ahí Ok No te quedan más de siete En el otro Nexus o algo Eh... Nexus de siete Pero esos son mejores Tengo dos Nexus de siete Ah, sí, sí, sí Sí, ahorita voy con los Nexus Perdón, los de siete normales A ver, vamos comprando Hostia, hostia Son siete normales, entonces Son cinco Cinco Más dos Nexus Sí, sí ¿Qué queremos? ¿Cualquier luchador nuevo aquí, amigos? Bienvenido Aquí puede salir la Dani Cualquier luchador nuevo Como Dani Cualquier luchador que quiero dúplicas Para mi prestigio Killmonger Sunspot Fotón De golpe dicen, güey De golpe, no, 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 no ¿Será? No, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 güey No, güey No, güey Es que No, güey No, me va mal y ¡Oye, quédate! Tres de golpe, tres de golpe Ok, tres de golpe Vamos a girar uno más Uno más Ese Joe no me gustó Pero lo vamos a hacer aquí Güey La dúplica de Hiperion Estaría chingón también, eh Venga, venga Ya negociamos tres de golpe, chavos Sí, sí, bien Entre más dúplica tenga el guardián Más resistencia energética, amigos, eh Eso está bien Perfecto Ok, ahora tres al madrazo Ustedes lo pidieron El beso de la suerte El pato Venom, güey Tres cósmicos Tres cósmicos Ojo Me gusta la dúplica de Null Está muy buena Muy buenos tres cristales O sea, el más jodido fue pato Venom Y yo siempre he dicho Uno nuevo Es una win Porque son más puntos para arena Primera vez Dúplica de Null Increíble Y más singularidad de mi Terrax Ya está por sesenta, creo No, por ochenta Perfecto, güey Perfecto La verdad Uy, estoy a cinco mil Es que ir la de Titán Ok Nexus de siete, amigos Nexus de siete Ay, ay, ay Vamos a ver primero Por favor No me pongan en una encrucijada Prestigio nuevo No, Gambito me la suda, güey No da mucho prestigio por doscientos Fíjate Hasta Zunspot da más Ah, bueno Pues Lady, ¿no? Es que la Sí, la dúplica de Havok No es tan necesaria, amigos Vamos con Lady Deathstrike Definitivamente Uf, uf, uf Definitivamente Fue muy buen Cristal Nexo, eh Muy buen Cristal Nexo Este va a ser mejor Venga ¡Venga! 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 ¡Uf! ¡Uf! Tiene que ser Surfer, güey No me gustó Pero tiene que ser Surfer Este era uno de los motivos Por el cual decía Bueno, no tengo que subir a Surfer Porque no lo tengo duplicado Maldita sea Ahora ¡Fuch! Ahora ya todos saben Que lo tienes duplicado Y ahora les voy a avisar En el grupo No, no, no Pero prioridad es serpiente Prioridad es serpiente Sí o sí Bueno Si no me llegasen a dar a serpiente Ahí sí Ahí sí Ok El Nexo Titán Ese va de último Es el último, amigos Y creo que es lo que hace falta Y el rango 3 La gema El cristal de gema Ok, a ver Se vienen los titanes, amigos Nos vamos a quedar cerca de otro titán Tres titancitos normales Y uno Nexo Nexo Cuatro intentos para serpiente, amigos Es lo que más queremos Este cristal titán No está tan jugoso No está tan jugoso, amigos No puede ser de golpe Lo siento No puede ser de golpe Estos están muy culeros de conseguir, amigos Estos se giran, chavos Estos se disfrutan, estos Tiene que ser serpiente, amigos Tiene que ser el culebro del amor, güey No hay otra opción Solo él, amigos Solo él Muy bien Solo él Pudo haber sido Onslaught, güey No me gustó este No me gustó este, amigos Comenzamos mal Salto, salto, salto Por favor Por favor No es malo No es malo El simbio de Supremo no es malo Pero O sea, si me lo duplicaran ahorita Estaría chido Porque no está mal La duplica lo ayudó bastante Pero No Culebro es nuestro enfoque, amigos Allí estaba Allí estaba Ahí estaba Culebro Ok Ok Preparándonos para el futuro No está mal No está mal No está mal Vamos echándonos para atrás No está mal No está mal El next Se va a salir Culebro O aquí, güey Ahí se viene Ahí se viene Te han dado Muchos cósmicos Culebro No lo he visto, güey Ahí está Ahí está, güey Ahí está, güey Ok Ok No hubo Culebro Pero ya tenemos al Onslaught Y lo podríamos duplicar Oye Es una W, güey Es una super win, amigos Está bien Rango 3 El problema, güey Ah, su madre Es el odomino Bueno Ya llegamos al momento Más crucial, amigos Nexo Titán Por favor, Culebro Aparece 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 Serpiente Cerramos con broche de oro Si cierro fuego Me vuelve a salir otro pool No sé O se escoge uno, güey Ay, güey Tú te echaste la tal Dijiste que te iba a salir La Marta plateada Lo siento, amigos Tiene que ser Ironheart Ya la tengo Y con esto la duplico Tiene que ser Ironheart No, Marta ni en pedo Ni en pedo, amigos Prefiero duplicar a Ironheart No se dejó el serpiente, amigos No se dejó, güey No se dejó El maldito serpiente A ver, la piedra A ver, vamos a ver El rango 3 Al menos Nos llevamos el premio De consolación a Onslaught, amigos Y voy a poder duplicarlo En la última oferta Entonces No estuvo tan mal ¡Oh! Todavía no se vayan, chavos Oye Son dos ballenas para ¿Qué? ¡Científico! ¡Oye! Toda parte del plano, amigos Me esperó el juego Me esperó el juego A que yo enlazara de nuevo todo Fue el cristal Que ha girado Más En todos los tiempos El récord guinés De los cristales girando Oye Científico Nada mal Ok Entonces Creo que ya fue todo De apertura, amigos Los rank-ups Ya lo van a ver En los próximos días Creo que ya no tengo nada A ver Ya abrí todo, ¿no? En efecto Ya abrimos todo, amigos De nuevos Vamos a ver Subida de nivel Estos son los luchadores nuevos Que conseguimos De siete estrellas Onslaught Prowler Duplicamos A la araña Stark Nos fue muy bien, amigos No conseguimos A El culebro del amor Pero no pasa nada, amigos No pasa nada Mi prestigio va a subir Bastante Definitivamente Ahorita subió un poquito Pero va a subir bastante Sí o sí voy a llegar A 26k Fácil Nos dieron gema Gema científica Para rango 3 De los cuales La verdad Ya tengo a Photon Chanchito y Hulk Creo que el siguiente Sería Titania, amigos No tengo otros Que tenga Que me vayan A dar prestigio Realmente Entonces yo creo Que va a tener Que ser Titania En rango 3 Tengo un rango 3 Genérico Que todavía no he comprado La oferta Que es la única oferta Que me hace falta Me hacen falta ¿Cuántas runas? ¿Cuánto vale? 6.750 runas Me faltan Menos de 2.000 runas No Más 1.100 Como 1.100 runas 2.100, ¿no? 2.100 2.100 2.100 Entonces No está No está No está mal De 7 estrellas Vean Vean Este 7 estrellas Duplicado Este Araña Stark Mira nomás Este se va a rango 2 Amigos Este se va a rango 2 Tal vez no a rango 3 No agarraste Tecno Casi No, casi no agarré Tecno Y lo duplicamos Ya tengo a Prowler Futuramente va a servir Ya tengo guardián duplicado Se va a rango 2 También seguramente Uy Primero va a ser Araña Stark ¿Qué más? Domino Ya la tenemos Por 80 Piedras singulares Tengo 40 Esas seguramente Se van a ir A Sunspot Creo que De todos mis Prestigios O sea mis luchadores de prestigio Todos se van para Para Sunspot Ya eso Y Killmonger ¿No? Si Y Killmonger Ya eso lo van a ver En los próximos videos Así que Pues amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de Youtube Para que les avise Cada que yo subo video Y bueno Pepe Ballena ha nacido chavos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye